Las autoridades están preocupadas por el incremento de denuncias por abuso sexual. Y es que a pesar que ahora se sabe más sobre cómo tratar este tipo de incidentes, muchas personas tienen temor a revelar que son víctimas. Solo en lo que transcurre de este año 2016, hemos recibido más de 10 mil denuncias por delitos cometidos precisamente contra niñas, niños y adolescentes que se ven gravemente afectados. El Ministerio Público pretende llevar ante los tribunales de justicia con mayor eficacia a los responsables de agresiones sexuales de menores. Además, mejorar la atención a víctimas. Esto tras la firma de un convenio entre el Ministerio Público y la Organización Mundial de Justicia. Que por cada víctima que denuncia, hay quizás siete más que no lo hacen. Siete más. Es decir, la violencia sexual victimiza a decenas de miles de niñas, niños y adolescentes cada año. Durante el 2015, el Ministerio Público recibió aproximadamente 7 mil denuncias de violencia sexual. De ellas, 2.005 casos son de niñas, de niños 645, en mujeres 5.104, en hombres 175. En el año 2016, en adolescentes mujeres tenemos 1.561, en adolescentes hombres 347, en niñas 618, en niños 214 y varias denuncias. En los próximos meses se brindará un apoyo interinstitucional, dirigido a fiscales del Ministerio Público que aborden el tema de agresiones sexuales y físicos cometidos contra la niñez guatemalteca. Telediario, Información Actual.